Torrente es una gran película. Ha sido denostada porque muchos españoles han copiado el comportamiento que su protagonista parodia, pero como crítica, es ejemplar. En ella Santiago Segura critica la corrupción policial a través del personaje que también encarna, José Luis Torrente, un ex policía misógino, racista y homófobo. Vamos, que no va al 8M. Este se involucra en un caso de tráfico de drogas que deberá resolver para recuperar su prestigio. El título completo, Torrente, el brazo tonto de la ley, es una parodia de Cobra, el brazo fuerte de la ley. Al igual que en la cinta de Stallone, ambos protagonistas pertenecieron a las fuerzas del Estado, pero al contrario que Cobretti, Torrente es un inepto. Quiere detener a traficantes pero se mete coca, es homófobo pero le gustaría que otro hombre le masturbase y además es un putero del copón que va de conservador. Ah, y lo más importante, es abiertamente franquista. Sin embargo, el mundo que le rodea no es mejor. Vive con su padre, un anciano magistralmente interpretado por Tony LeBlanc. Este se encuentra completamente desatendido y su situación bordea la pobreza, como muchos ancianos españoles. La pobreza es habitual en el ambiente que se retrata, donde los barrios marginales son desatendidos por los servicios mínimos. El Madrid que plasma Santiago Segura es único y posee una personalidad definida, pero no por ello es hermoso. La introducción de la película nos lo muestra a la perfección, la suciedad acartona las aceras y los traficantes, chulos y matones actúan impunemente. Sin embargo, quien se lleva la reprimenda es un pobre vendedor ambulante. Aunque por muy duro que suene este escenario, se plasma en clave humorística, porque ante todo, Torrente es una comedia. La cinta juntó la picaresca y los gags más cuñados para crear su propio sello. Su Morgan Berro y que retrataba algo cercano a los españoles fue la clave de su éxito. Si bien busca ridiculizar a su protagonista, verlo en 2022 es chocante. Algo positivo, porque nos muestra que éramos una sociedad más retrasada. Yo me divierto viendo Torrente, sinceramente me descojono. Pero comprendo a las personas que no, porque al fin y al cabo, el humor es extremadamente personal. Fue la película más recaudadora de la historia del cine español hasta el estreno de Torrente 2. Posteriormente se encadenarían secuelas donde no solo se multiplicaron los cameos, sino que el humor primó sobre la crítica, perdiendo paulatinamente ese elemento ácido con la sociedad. Así, el factor crítico que la popularizó al inicio se diluyó en el tiempo, como con tantas sagas. Aunque Torrente 2 encuentra un equilibrio óptimo y se disputa con su precuela ser la mejor. Si te ha molado la crítica, puedes suscribirte a este canal para no perderte ninguna novedad. Es más, seguramente en el futuro critique Torrente 2. Sea como sea, nos vemos en el siguiente vídeo, coleguitas. ¡Gracias!